Buenas tardes a todos. Vamos a hacer una visita a lo que yo considero uno de los mejores, si no el mejor museo de la ciudad, tanto por patrimonio, por las piezas de colección que ustedes van a encontrar, como por el estado de conservación y por el personal, como por ejemplo Marcelo, que es un sabio en cuanto al patrimonio que ustedes van a ver. Nos acompaña también el profesor Ángel Popolicio, que es también un gran profesor, otro gran sabio, que ustedes van a poder hacer las consultas que necesitan. Hay dos grupos, estudiantes de diseño y de turismo. No se peleen. Para los dos hay sorpresas. Para los de diseño van a ver una exposición temporaria que tiene mucho que ver con el área de diseño y para los de turismo van a ver patrimonio turístico medieval y renacentista, que no es historicista, sino que es auténtico. Con respecto al espacio en que estamos, recordemos, ustedes hemos hablado de la arquitectura neocolonial, hemos dicho que lo que el turista común y corriente cree que pertenece al periodo colonial de dominación española es todo nuevo. Este es un caso, un edificio del siglo XX, pero que imita la arquitectura de la época colonial. ¿No es cierto? Si yo les muestro esta imagen, esta la vieron, no todos ya, porque me quiero hacer el moderno con los videos de YouTube que muestran cartelitos, no es lo mismo que la animación computada. ¿Este edificio a qué época corresponde para ustedes? Alguno que lo diga bien porque está filmándose, ¿no? Gótico, ¿no? Bueno, neogótico. Así era el Obispado de Salta. Pero fíjense lo que pasa en el siglo XX. ¿En qué se transformó el Obispado de Salta? En un edificio neocolonial. Y así pasó... Fíjense esta casa. ¿Esta casa a qué época les recuerda? Italianizante. Italianizante. Era esta casa. Esta casa era así, ¿no? No sé si Marcelo me puede corregir. En 1916 aproximadamente, se transformó en esto, ¿no? En una casa neocolonial. Del mismo modo pasó en el resto del país. Aquellos que estudien turismo, por ejemplo, y vayan a Salta, sepan que en Salta es casi todo nuevo. Uno lo consume como colonial, por ejemplo, el Hotel Salta, pero el 90% de la construcción son nuevas al estilo antiguo. ¿Está claro? Muy importante que ustedes lo sepan porque también vamos a ver edificios de altura, estilo neocolonial, como el Banco de Boston, e incluso edificios nuevos, como el Cabildo de Buenos Aires, que fue construido en su totalidad en 1940. A pesar de que, a lo mejor en la escuela, te decían que era de la época de la colonia. En realidad es igual que el de la época de la colonia, pero hecho nuevo. Bueno, esta era la verguísima introducción que quería hacer respecto al edificio. Y bueno, les cedo la palabra a los compañeros, y yo ya no hablo más.